Bueno, saluda a su hermano allí, dígale, el misionero de Alemania le manda un saludo especial. Porque yo quisiera saludarlos a todos, pero... Bueno, gloria de Dios, ya los saludo. Y después no digan que hoy no vuelvan a traerse al misionero porque él ni saluda. Mire, los saluda a todos. Estoy muy contento de estar aquí. Porque siempre estar en medio del pueblo del Señor es la alegría mayor, grande. Estar entre la gente que nos identificamos con la adoración a ese Dios tan maravilloso, que nos ha unido. Estaba pensando en este momento que a algunos ni les conocía, pero parece como si les conociera de mucho tiempo atrás. Saludé a algunas hermanas ahí y hasta a veces me dieron un día. Eso es una bendición, eso es confianza, eso es hermandad. Esa es la bendición de Dios. Y yo quiero decirles que eso ha pasado. Y es que el amor de Dios será no solamente para España, sino para todo el mundo. Dios está haciendo maravillas en ese país. Tienen mucha gente. Yo estoy pensando, ¿cómo voy a llegar? Yo eso son 84 millones de personas, pero hay que llegarles. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Y, pero hemos visto la mano del Señor. Hemos visto como yo lo he dicho siempre. Dios me ha puesto allí, me ha sentado en primera fila allí, a ver cómo Dios salva a los alemanes. Amén. O sea, porque yo no los voy a salvar. Amén. Es el Señor. Entonces, Él me ha puesto en primera fila una de mis primeras experiencias con esas. Un alemán se me acercó en una fiesta. Porque cuando uno es una misionera, uno hasta se va para fiestas. Ah, ok, no era una mala fiesta. Era una fiesta de una hija, una hermana. Entonces, yo me siento ahí y me dice el hermano que hablaba español porque su esposa es ecuatoriana. Entonces, Él me dice, pastor, ¿y cuánto me va a bautizar? Y, claro, yo estaba recién bajado, recién maleteado. Yo venía todavía con mi Bogotá todavía, mis tías todavía aquí, con mis cursos bautismales y todos mis procesos. Entonces, yo le dije, no, pero espérate, calma, tenemos que charlar. Y entonces, Él me dijo, bueno, charlemos de una vez. Entonces, yo le dije, sí, es que tenemos que, para que conozcas a Cristo, hay que tener una revelación. Y Él me dice, sí, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, amén, amén. Entonces, yo le dije, sí, pero usted sabe que en los tiempos pasados, y él dice, sí, claro, en Noé, fueron unos bautizados. Y el agua de los sacerdotes, y esto y lo otro. Sí, pero ahora tenemos una gran revelación, claro, en el nombre de Jesús. Entonces, seguíamos charlando y entonces Él me dice, sí, es que yo he leído la Biblia ya nueve veces. Entonces, yo le dije, antes que me pregunte cuánto la he leído yo, le dije, te voy a bautizar en el nombre de Jesús. Por eso le digo a mis hermanos que ha sido, es un milagro. No me voy a explicar qué ha pasado ahí, es un milagro. Gloria al Señor Jesús. Y así, prácticamente en el caso nuestro comenzamos. Pero hemos mirado cosas que yo sé que no es por nuestra actividad, o sea, por nuestro propósito humano. Por decir algo, entre muchas cosas, el otro día estaba con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Y se me acerca un alemán y me dice, oye, Señor, venga que yo quiero ser amigo suyo. Yo le veo algo en usted que es algo diferente. Y claro, Él reacciona y le dice a mi familia, pero no es malo, no es como un señor que le diga así. Eso suena raro, ¿no? Y si conoce a él, pero no, no se figure, no es nada malo, no es un novio, no es una... Es que yo he visto algo ahí. Y yo dije, bueno, pero ¿qué ha visto? Entonces, no hay otra manera de pensar, si no es que el Señor nos está dando una bendición muy grande, una gracia especial. Porque así como Alemania tiene su historia y no una historia muy buena, sino una historia difícil, el Señor se ha propuesto a derramar su misericordia. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Mi esposa visitando a una simpatizante había dado a luz y nos fuimos para allá. Y mientras ella estaba, llegó su cuñada, que es alemana, y cuando ella llegó, ella no nos estaba mirando a nosotros, ni a mi esposa ni a mí, sino que directamente fue a la persona allá. Y prácticamente nos desapareció del mapa como si no estuviéramos ahí. Nos ignoró. Y estábamos ignorados ahí. Y dije, Señor, esto es difícil aquí. Pero Señor, ¿cómo enseño a orar? Señor, danos tu gracia. Necesitamos que usted no abra las puertas. Si usted, Señor, abre puertas, nadie la va a cerrar. La sierra fue linda. Nos vamos a entrar. Pero Señor, manifiesta tu gloria, tu gran amor. Gloria al Señor. Yo estaba en esa oración mental. Ella estaba ahí mirando a la criatura y a ella, cuando de pronto ella se voltea hacia mí y me dice, ¿y usted quién es? Pero me lo dijo el alemán. Y yo, ¿qué? ¿Ish? ¿Kainan? ¿Sabe qué significa Kainan? Ni idea. Así que ustedes deben estar también en este momento. Vengan un cuarto. Entonces, entonces yo, entonces, ella le dijo en alemán, no, él es nuestro misionero, nuestro pastor. Y bueno, ay, qué bueno. Y logramos entablar algo. Entonces aprovechamos ese momento y hemos venido a orar por ella. Y puedes estar aquí. Oh, y gracias. Y oramos en el nombre de Jesús. Por la recita, por ella. Y nos fuimos. Pero cuando no habíamos llegado al paradero del tren, del Estrasseban, cuando una llamada de mi esposa y me dice, ¿qué pasó? Lili, la que acabamos de orar, la que tuvo el niño, nos está llamando. Y yo dije, mira, contéstale rápido. ¿Será que algo pasó? Porque estaba en el hospital. Debe ser que algo pasó. Y esto, lo otro. Y ella comenzó a decirle a mi esposa llorando, llorando. Ay, hermano, usted no sabe lo que ha sucedido. Y decir, ¿qué? Que ella me ha dicho que tú tienes que hablarme más de ellos que ellos. Hay algo especial en ellos. Entonces, ella nos llamó llorando para decirle, hermano, un milagro se ha presentado aquí. Entonces, por eso me dijo, y no es porque seamos más que los demás, sino que Dios pone una gracia especial. Porque Dios quiere salvar al mundo. Gloria al Señor. No ha sido fácil. Nadie nos ha dicho que era fácil. Es difícil. Y hay veces, hay premios de montaña de mucha categoría. Hay momentos en dificultad donde uno quisiera, pero es ahí donde uno puede ver la gloria del Señor de una manera muy especial. Gloria al Señor. Cada bautismo para nosotros, Pilar, me hablan de 17 bautizados. Ya tenemos una congregación en todo el país de más de 50 bautizados. Muchos impactantes. Gloria al Señor. Los últimos años. Los últimos años, bueno, yo no sé si es una epidemia o parte del propósito de Dios. Pero muchas hermanas, ¿verdad? Con su respectivo esposo embarazado. Y yo digo, bueno, aquí o crece la iglesia o crece. Y gracias al Señor porque Dios está levantando en esos niños un pueblo alemán para la honra y la gloria de su nombre. Bueno, les digo, mis hermanos, oren, oren por nosotros. Por eso estoy muy contento de estar aquí en Vallecas, ¿verdad? En la iglesia del Señor. Desde mucho tiempo atrás, desde los tiempos del hermano John Anderson, ¿verdad? Y el pastor aquí, he estado mirándoles. Pero gracias al Señor que hoy nos da la posibilidad con mi hermano Jairo, su esposa, su familia, que le saludo en el nombre del Señor. Y bueno, con el hermano Nelson también, con su familia. Hoy poder estar aquí disfrutando, no solamente de lejos, sino de cerca, la bendición del Señor. Amén, amén, bueno, cantemos una cancioncita ahí hermano, un tonito ahí por favor. Gloria al Señor. Yo voy a cantar una canción que después, es viejita, cuando yo nací me arruinaron con ella. Pero ahora yo la canto en alemán. Gloria al Señor. Vamos a ver si un tono, y usted también lo puede cantar, si sabe alemán también. Gloria al Señor, gracias a Dios, porque Dios me permite con mi esposa estar aquí. Yo no sé si ustedes saben la canción, pero vamos a comenzar a cantar. Y usted, ¿y usted la puede deducir en este día? Por eso le regalemos un momento, mientras la encuentro aquí. ¿Listo? Dice así. Amén. Dice así. Dice así. Dice así. Yo lo canto muy romántico porque yo vengo de un idioma romántico. Me parece que canto un poquito más duro. Gloria al Señor. Vamos a cantar otra vez en español. Y usted se une conmigo porque, sea en cualquier idioma, necesitamos de ese Dios maravilloso que siempre está con nosotros. Amén. 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 ¡Aplausos! Ese es Ese es Así que ya Ya van aprendiendo Es facilito Cuando lleguen allá y los posesionen Como pastor ya por lo menos Si pueden ayudar allá A realizar mi oración Gloria al Señor Por Cristo Gloria al Señor Entonces aprendete ahora a saludar Dígale a tu hermano God God es Dios Second dish Ese es como en inglés ¿Ya? ¿Saben cómo se dice en inglés, verdad? ¿Bless you? Entonces el bless cambió por second ¿Ya? Y el por dish ¿Ya? ¿Dog said a dish? ¿Y la otra? Es para poder Para que la próxima vez Vuelva a venir aquí Entonces le voy a decir Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen es Nos vemos Nos volveremos a ver En el nombre de Jesús ¿Quién quiere aplaudir en el nombre de Jesús? Gloria al Señor Por favor Tomen asiento Que hermoso poder Escuchar